Para efectos de la aplicación de los beneficios señalados de la sección primera del capítulo 1 de esta ley, los deudores no vinculados a la banca cerrada de 1999 se entenderán como parte del grupo señalado en el literal B del artículo 2 de esta ley. Asimismo, se aplicará el artículo 1539 del Código Civil a los herederos del causante que en vida hubieran sido deudor de la banca cerrada de 1999, para aquellos supuestos en los cuales el deudor principal ya fallecido representaba legalmente a las sociedades, empresas u organizaciones, de modo que resultare condonadas las deudas de las cuales fueron responsables civil, el causante como representante legal con respecto a su cónyuge o conviviente de unión de hecho y o demás herederos legales, quedando extinguida de pleno derecho la obligación en su totalidad. En los casos en que el deudor principal no vinculado de la banca cerrada de 1999 padezca de una enfermedad catastrófica o en los casos en que el deudor principal hubiera fallecido, procederá a la condonación total de la deuda con la banca cerrada para el deudor principal en el primer caso o para los deudores solidarios en el segundo caso. Para efectos de la aplicación del inciso segundo, la presente disposición se estará a lo dispuesto en el reglamento a esta ley. Hasta ahí el texto de la disposición primera. General Primera. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación. De existir alguna novedad, indicar a esta secretaría. Gracias. 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 Asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. Gracias. Gracias.